¡Buenos días Carameluchis! ¿Qué pasa preciosuras? ¿Qué pasa? ¿Cómo lleváis el día? Esperamos que muy bien ¿Y nosotros? Estamos en un sitio que no es Villa Carameluchis Me acabo de despertar Está fanduchándose Carameluchis, no puedo reírme No me puedo reír de cómo tengo la boca Me río y se me abren las heriditas Así que no me puedo reír Hoy voy a estar riéndome así como que... Además es que ayer por la noche nos pararon Carameluchis y era como que... ¡Foto! Y no me podía reír, tío, qué mal Qué agobio De verdad Ya las tengo sequitas Porque me he hecho una crema Y ya se me han secado, pero claro Ahora las tengo ahí Con la herida Que vamos, que estoy preciosa En fin Bueno, pues hemos venido a pasar el fin de semana a Torre del Mar Con la familia Porque el Aya tenía este fin de semana un cumpleaños Y va a estar todo el fin de semana afuera Y bueno, pues dijimos, por nada Nos venimos otra vez para Torre del Mar A estar con la familia En realidad nos venimos ayer por la noche y ya a tela de tarde Porque tuvimos todo el día trabajo Vamos a estar hoy sábado Y mañana después de desayunar O sea, el domingo después de desayunar Mañana Nos vamos ya para Málaga Porque Tenemos también muchas cosas que hacer en casa Pero bueno, por lo menos hoy desconectar Y poder dormir Porque claro, como cuando venimos aquí Mis padres se quedan con William O sea, duermen con él Pues podemos dormir toda la noche Y os digo ¿Qué? ¿Ha traído champú? Sí Pásamelo, pásamelo, pásamelo Ay Mi neceser de... De mini Eh, chicos, eh Sí, que te bloquea la meluchis Total Uy, que eso que... Que ya no me acuerdo que os estaba diciendo Ya no me acuerdo Que... Que bueno que eso que... Ah, que duerme William Entonces Hemos dormido toda la noche del tirón Yo no me he despertado Ni siquiera para hacer pis Que yo siempre me tengo que despertar Para hacer pipí Pues ni siquiera me he despertado para eso Y ahora son las 10 de la mañana Y nos acabamos de despertar O sea, desde ayer de la una más o menos Toda la noche del tirón hasta las 10 Bueno, un poquito antes Porque hace ya como un cuarto de hora Que nos hemos despertado Fran se está duchando Yo me voy a terminar de... De preparar Y nos vamos a desayunar Que es el mejor momento De cuando estoy fuera de casa Es el momento que más me gusta del día Los desayunos fuera Aquí en España, eh Cuando estoy fuera Pues como no me gusta tanto El café de los sitios No disfruto tanto Pero cuando estoy en España El ir a desayunar Sobre todo en la costa En los sitios de playa No sé si os pase igual Pero me encanta El tomarme un café Así Y si es en vaso de cristal De toda la vida Más todavía Y una tostadita Con jamón, york, tomate Y aceite Babeo Babeo Por cierto Me tengo que pintar las uñas No sé Pero no he tenido tiempo Esta semana Ni siquiera De pararme A pintarme las uñas En fin Que nos vamos para la playa Y a desayunar primero Me he sacado este espejito Espejito, espejito ¿Quién es la más fea del reino? Ahí me he dejado El cepillo de dientes Que me lavo los dientes Que yo me tengo que lavar los dientes Cuando me despierto Porque si no Es que la boca se me queda Como un esparto Bueno, pues Yo cuando voy a la playa No me maquillo mucho O sea, no me he hecho nada Pero si me he hecho esto Porque es que si no ¿Sabes? Puedo asustar al personal Me pongo anti ojeras Me he hecho Ah, que mira Que me preguntáis mucho ¿Cuál es el lápiz de cejas que uso yo? Es este De la marca Vamos a ver Porque no se ve Creo que es Si no me confundo Es de L'Oreal Es que ya casi no se ve la letra Y es el tonito este Que es más clarito Y es el que uso Entonces Me pongo ¡Ay! Que se me cayó Con mi tembleque de manos Me pongo El Este corrector Me pongo Lo de las cejas Me he hecho un poquito De colorete Pero muy poquito Y Ah, y el rímel Y el rímel ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Rímel? Vamos a ver Esto El rímel Este es el que llevo usando Décadas O sea, sabéis Los que me conocéis Desde que vivo en Estados Unidos Y muchos El eyeliner Que me preguntáis Oye, ¿qué eyeliner usas? No sé qué Que siempre te haces Uso este Ahora mismo estoy usando este De NYX Porque es resistente Al agua Pero no me lo voy a poner hoy Claro Porque, uff Coñazo En la playa Con Hombre, me he hecho eso Para estar un poco decente O sea, tener un plis Pero base de maquillaje Y eso no, ¿eh? Porque además Luego hay el colorete Para ir a desayunar En realidad Porque luego Me lo quito con la crema O sea, que porque luego Me he hecho la crema del sol Vale Y el pintalabios Que eso dura muchísimo Me pongo este Porque como es más clarito No se queda tan Tan oscuro Porque si no, por ejemplo Este está muy chulo Este Lo que pasa es que es demasiado Pum Y entonces para ahora Para la playa Aunque no, es igual Si me lo echo un poquito menos Voy a probar Aquí como tengo lo del labio Ay, bueno Pero puedo poner este No Voy a echar ese Que dura más Este de Rimmel Dura muchísimo, muchísimo más Que estos del Mercadona Pero bueno También vale el doble Tachán Bueno Más o menos ¿No? Carameluchis Algo mejor Aunque parezco Carmen de Mairena Con la boca Pero Pero algo mejor Y ahora me voy a Echar esto Que me lo compré En Miami Cuando estuvimos la otra vez Y es este botecito Que ya os lo enseñé Pero es para Una loción de cuerpo Se llama O algo así Que te lo echas así Que no es perfume Sino que es para echártelo En todos lados Que huele súper bien este Una edición que sacaron Tengo la crema hidratante Y esto Para no llevar Para no llevar perfume Y me voy a echar desodorante Este es el que uso yo Ya que estamos aquí Agarra cámara Voy a enseñar Voy a enseñar Cómo aplica La carameluchis El desodorante ¿En serio? Yo creo que es más interesante Que haya enseñado mi camiseta Oye Perdona No sé si se acuerdan De esta camiseta Si es carameluchis Pero ahora mismo sí Ahora los carameluchis Están diciendo Que yo quería ver Le he visto Cómo se ponía El desodorante Pero por eso lo hago Para que en otro capítulo No os páis ver Estáis ansiosos Para ver cómo se ha echado en mí Bueno pues yo me he hecho Ese desodorante Que es Que ya me lo he echado Porque Fran es así Me quita mi espontaneidad Es de cristal De piedra esta de cristal Entonces no tiene Nada he echado Que yo es que soy Bueno nosotros llevamos años Por Amazon Empezamos a comprarlo En Estados Unidos En Miami Lo empezamos a usar O sea en Miami En Arizona Desde que vivíamos allí Y después por Amazon también Sí ahora Luego cuando vimos en Londres Lo comprábamos en Amazon Siempre lo compramos en Amazon Porque es el único sitio Que los venden En Estados Unidos Los venden en los supermercados Pero en España Pues sí sale más barato En Amazon es un poquito más caro ¿Sí? ¿Y dónde más barato? En Estados Unidos Ah bueno pues ya la compraremos Sí Yo tengo dos De Estados Unidos De la última que fuimos Sí porque compramos más Pues eso Y yo es que soy muy tiqui Bueno mi tiquimiquis no Muy pudorosa Porque sabéis que tenemos Las glándulas En las asilas Y echar desodorantes De estos antitranspirantes No carameluchis Desodorantes antitranspirantes No Aunque nos encante Como huelen Aunque Sudemos menos Porque son antitranspirantes Pero de verdad El sudor es algo natural Del cuerpo De la vida ¿Eh? Entonces Pues no pasa nada Porque vayamos con los rosquetones Ahí Porque al final Es la vida así ¿Sabéis? O sea Lo que es malo Es meternos mierdas En los sobacos Para Después Las axilas Las axilas Perdón Para que después Traiga problemas En un futuro Así que Carameluchis Si sois carameluchis Jóvenes Que todavía no habéis empezado A usar desodorante No uséis desodorantes Antitranspirantes Siempre Que ponga Que es transpirante Que nunca jamás Que ponga No transpirantes Que no tengan parabenos Ni nada Porque Es verdad Que eso se queda ahí Y entra para adentro En realidad Lo suyo sería No echarnos nada Ni cremas hidratantes Ni nada Pero a mí La verdad Es que el tema Desodorante Me da Mucho pudor De verdad Es algo Sobre todo Lo de antitranspirante Lo demás Bueno Pues de perfumes Esto Lo otro Pasa nada Pero que sea Transpirable Que transpire Porque algo Que no transpira Ya Chungo Pestiño Así que Dicho esto Yo creo Que los Rolón Son más Eco-friendly Son más Ah también Hombre Porque Todo lo que sea spray Pero bueno Ya eso no podemos Porque yo uso Otras cosas en spray A ver Es que Pero Si podemos evitarlo Pues mejor La verdad Yo creo que Se nos tendrá spray Sin los CFCs Esto Si Ya hay muchas De esos Los CFCs Son unos gases Que se van Hacia la capa de ozono Y destruyen Las moléculas De ozono Por eso El agujero de la capa de ozono Se ha quedado sin batería Cuando os hará Le he estado terminando De explicar eso Entonces me voy a dar Contar cosas interesantes La cámara está en secreto Yo creo que Cada vez hay menos CFCs Porque el agujero Está decreciendo Claro Entonces yo creo que ahí Estamos haciéndolo bien Bien Mundo Vamos progresando Por cierto Hablando de progreso Mirad Este es el bañador A ver Fran Enséñaselo a los caramoruchis Que me compré el otro día Para que veáis como queda este ¿Ven? Está guay Bonito ¿Te gusta? Es así Con las tirantitas Estas así Muy bonito Y este era de Women's Secret Puede ser ¿Me parece? Te compraste en Women's Secret Y en Oso Ah no Este es de Oso No sé 16 Ya lo enseñé Ya os dije en el otro vídeo De dónde era Ah si acabo de quitar la etiqueta De Oso Si acabo de quitarle la etiqueta Y he visto Oso Y este vestido Me lo compré En Forever 21 Ah no Este en el Zara Este en el Zara Yo no sé si esperara Llegar a Miami Y comprarme bañadores Este vestido Me lo compré en el Zara Es muy bonito Con las plavichitas Que ¿Tú no sabes qué? Si esperara Llegar a Miami Para comprarme algún bañador Hay de marca Más baratos Porque voy con el De hotel de bañadores Bueno Da el pego En verdad El otro día Te la doy un montón de bañadores Bueno Tres Pues ya está Si te lo compraste Es el año pasado No No que va Ya estamos Tan a gustito No veo nada No sé si estoy grabando Si no estoy grabando Que estoy grabando Mira Ahí están mis papis Saludar a los carameluchis Hola carameluchis No sé si estoy enfocando bien Pero bueno Ya se ha despertado Mira Van allí dentro Los carameluchis Allí Allí dentro En cuanto Se estaba durmiendo En cuanto Ha escuchado Es que tiene ya El chif El protagonista Es un protagonista ¿La abuela? Ya se ha ido para allá Es que se van ya Me he bañado dos veces Carameluchis Histórico De hecho creo que ha sido Las veces que más me he bañado En la playa Seguidas así Dos veces en la ¿A que sí? Quitando en Riviera Maya Que si te dice Si en Riviera Maya Sí Pero porque el agua está caliente Pero no sé Me ha apetecido Yo creo que estoy tan estresada De esta semana Que necesitaba meterme en el agua Y ahhh No sé Porque me lo ha pedido el cuerpo Fíjate Así que nada Vamos a ir a comer ya Y después a venir Después otra vez A la playita Y luego a la noche Canta el arrebato aquí Porque hoy es la noche de San Juan La primera noche de San Juan de William Madre mía Qué rico Aquí se come bien Sí La playita ahí A ver qué tal A mí a mí Bueno pues ahora toca Cafetito Time Mirad qué mensaje más bonito En el azucariño Si no llenes tu vida de años Llena tus años de vida Así es Carameluchis El mensajito del día Bueno bueno Están haciendo ya las pruebas de sonido ahí Como podéis escuchar Esto está buenísimo Granizada de fresa y mango Y en el mí de limón Bueno en una hora empieza el chiringuito Pero es que Los que llegan Al principio Tampoco es ¿no? Ha llegado un poco ya cuando está empezado Ya no encuentras sitio para nada Yo creo primera fila de arrebato Mandar el mensaje de arrebato Búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita la nevera No me puedo reír De hecho vienen Carameluchis Carameluchis que nos estáis viendo hoy Que es Entendé de esta situación No penséis que no me iba una sisa No penséis Que no puede reír Exacto Es que viene alguien Y estoy Me ríe y me pongo la mano Es que Me tengo que reír así Porque como me haga así un poquito más Hace esto Y duele Tanto que sí duele De hecho me duele Me duele mucho porque Aunque no quiera Instintivamente lo primero que hago Es intentar reírme Así que Mira Carameluchis Ya estamos Arregladitos Opa Se fue la luz Se le apagó la luz Bueno a ver si puede ser ¿Estoy grabando ya? Sí Vamos a la cueva De hecho me río así Vamos otra vez a la cueva Fran tiene antojo de la cueva Desde 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 Bueno por lo que os estaba diciendo Que es que no he podido Que este vestido Es del Zara Y es muy mono Me la he puesto con esta chaqueta Para ponerle un poco No Un toque informal Para no ir tan Tan formal Porque tiene así como esta tira No sé si lo veis Bueno ahora es que se me ve el sujetador Lo tiene ahí como una tira Que es demasiado Composo así diría yo Y como a mí no me ha gustado este Muy clásica Pues lo pongo con esto Y ya como Y una coleta Y da un toque diferente ¿Cómo está esto hoy? Madre mía Qué ambiente Sí, está lleno Vamos a comer ¿Verdad? Y nos llevamos a mi padre Que es el único que se quiere apuntar Al festival La abuela dice que se apunta Después para el arrebato A ella le gusta luego el farao Bueno pues aquí estamos En la noche de San Juan Me han tirado los fuegos artificiales Y estamos preocupados con los animalitos Yo quiero Lo he dicho en mi Instagram Pero lo vuelvo a decir aquí Y es que me da muchísima pena De verdad Los perritos que sufren esto Yo no sé si habéis visto vídeos Los gatos también Los gatos también Pero los perros Es que yo O sea es horrible Yo conozco gente Que lo han pasado súper mal Por esto mismo Y se pueden tirar fuegos artificiales Es bonito A mí me gustan los fuegos artificiales Pero lejos De lo que vienen siendo Las viviendas Hay visto De los puertos artificiales Uso ahí Y me han hecho las casas Y rebotaba aquí Como todo Se escuchaba más O sea Ahí enfrente Entonces lo pueden echar Lejos Que no se escuche tanto El ruido dentro Porque de verdad Es algo horrible Para los animales Mosquito O sea además Mosquito Uy fuera Tienen el oído Muchísimo más agudizado Y No lo puedo decir Yo voy a concienciarse Un poquito más Sobre este tema Y tener más cuidado Sí Por cierto Están tirando Las de estas Las Que son como globitos Que le ponen una vela Que teníamos que haberlo Hecho nosotros Pero La verdad es que Todo no se puede Os dice mi madre Pero si habéis venido A desconectar ya Y ese ha sido bonito Y ahora En cinco minutos ¿Quién canta? Este concierto Del arrebato El arrebato Que me gusta A mí el arrebato Los caramuchis saben Que me gusta el arrebato Porque siempre lo tengo De hecho lo tengo En mi flamenquito Time De mi lista de Spotify Es que a mí me gusta Mucho el arrebato Así para El jaleillo O sea No me Yo para escucharlo Diariamente No Pero para motivarme Si me gusta Sí Lo hemos hecho Muchas veces En cochecito Time Sí De hecho Se cata esto Un poco se ponen en la trabación ¿Cuál quieres ahora, Noemi? Ahora quiero... Búscate un hombre que te quiera Pues no Quédeme En la vida yo ya no sé hacer Carameluchis, buenos días Buenos días Ya estamos en casa Qué sinvergüenza, mi niño ya ha comido ¿Verdad? ¿Eh? Y aquí hay un cacho de Elaya Que está jugando Al Minecraft Tiene una mansión Sí, que me la ha hecho Carmen No, esta vez no ¿Que no? Esta vez me la ha hecho Carmen Elaya Dilo que nos has dicho Que me quiero ir a vivir con mis amigas Dice que ha sido guay estar todo el fin de semana con sus amigas Y que molaría vivir con sus amigas Pues mira, te podría ir a la mansión de Minecraft Te puede hacer la mansión de... De la show La mansión de la show Puedes poner BFF en la puerta Claro Claro ¿No nos echarías de menos? ¿No? Sí ¿Qué? ¿La tata dice que se va de casa? ¿Que se quiere ir de casa? Dile ¿Dónde vas tú, mojona? ¿Dónde vas tú? No No, pero eso lo dice de boquilla para afuera Sí Luego necesita el besito de su mamí Por la noche ¿Verdad? Eso no se cuenta Eso no se cuenta Bonita eres Entonces te has pasado bien Sí Eso es lo importante Ayer estuve en el aquapar, ¿no? Sí Me he montado en el kamikaze Se ha montado en el kamikaze Tres veces Tres veces En todas las cosas me he montado ¿Sí? ¿En todo? Te estás volviendo toda una mujer ¿Has visto esto? Sí, sí, con este hay que tener Mira, el trepador ¿Eh? Trepador Menos el dragón ese En el pequeño ese me monté Pero iba muy lento En el dragón ese no Porque me mareé Tenía muchos colores Muchas puntas ¿Sí? Iba cambiando de colores Y me mareé Mira cómo se tira Mira lo que hace ¿Qué bicho es? Le ha echado de menos a su tata, ¿verdad William? ¿Verdad? Que ha echado mucho de menos a su tata A ver el trepador Y ahora nos vamos a comer Que la rubia tiene hambre Y yo Y cansancio Ha dormido poco Ha estado de huelga todo el fin de semana Es que cuando estás con amigos Si estás con amigos no duermes nada Y mira cómo estás reventadísima Y ronca ¿Eh? Y ronca también Y ronca, ah sí claro Y ronca En fin Vaya tela El miércoles es el cumpleaños de Armando Y el miércoles tiene otro cumpleaños Vaya Una pool party Esto es pool party pero no es fiesta de pijama No Te puedes quedar si quieres pero no A ti no te hace falta más fiestas de pijama De momento Vamos después del colegio O sea No sé si Él tiene una furgoneta Si ha dicho que Que nos lleva ¿no? Si algo que recoge él Si Está con la boquita otra vez rabioso Yo no sé Rabioso ¿Qué hace Mojóncico? ¿Qué hace Mojóncico? Oye queremos dar una super noticia ¿El qué? ¿El qué? Que nos vamos a ver en Elche ¡Ah sí! ¡Yuhuu! El día 1 El 1 de julio Por la mañana Creo que es a las 11 y media A las 11 En el parking del Carrefour de Elche Sí Porque tenemos un evento muy bonito con Carrefour Pero si queréis ir No sé si hay ya entradas Pero si queréis ir Os dejamos en la cajita de información Para... Necesitáis inscribiros Os inscribís y ahí vais a ir Vamos a estar nosotros También va a haber otros youtubers Sí Como los hermanos ASO Sí Y seguro que va a ser súper súper divertido Estamos preparando algo muy guay Sí Para jugar con vosotros allí Es como un súper evento divertido Y va a estar súper guay Sí Y es... A raíz de lo del mejor cole del mundo Sí Que fue un colegio Que ganó Y por eso vamos para allá A celebrarlo con ellos Sí Y con todos los que podáis asistir Y que seáis de la zona, claro Sí Sí También hay otra súper noticia Aparte de esta Que este viernes Que bueno, lo hemos dicho ya Sí El día 29 El viernes 29 El viernes 29 Vamos a estar con Elaya Que va a firmar su segundo libro ¡Sí! Un verano súper loco El día 29 A las 6 de la tarde La FNAC de Málaga Sí, porque hoy Ha salido el libro de Laia Porque hoy lunes Ha salido a la venta ya El libro de Laia ¡Uh! Así que ya podéis seguir ampliando Vuestra saga del Club de Hela Sí Os dejamos el link Como siempre en la cajita de descripción Para que podáis reservar vuestro libro Sí Y también estará a partir de hoy En todas las librerías Sí Que sepáis que eso La distribución Suele ser escalonada Y a lo mejor hay sitios En los que no está salida Todavía, sí Pero en los próximos días Estará en todos sitios Sí Que sepáis también que El FNAC de Callao de Madrid Está el Aia ¿Eh? Hasta final de este mes Ahí vais a poder encontrar el libro Sí o sí Está el Aia en la En... En el escaparate En el escaparate de la FNAC Así que si Os pasáis por allí seguro que está el libro ¿Y qué más? ¿Tenemos más noticias o no? De momento Salida del libro Ah bueno, sí Sí tenemos otra noticia Que en nuestro Uy, esto ya lo ha roto Julia En realidad esta caja no es Esta fue para hacer la foto Pero Tenemos Un sorteo En la cuenta de Instagram De Familia Caramelucci Y tenemos La cajita Caramelucci O sea La cajita Caramelucci Y es que hemos pensado Que todos los meses Vamos a sortear Entre todos los Carameluchis Por Instagram Una cajita Con regalos nuestros Que os hacemos, ¿sabéis? De belleza Maquillaje Juegos Cosas que Que se nos ocurran Pues hacer una cajita Sorpresa Y en Este En el En el En esta cajita Os desvelamos Que va a ir El libro de El Aya Firmado por todos ¡Uh! El segundo libro de El Aya El segundo libro de El Aya Así que Id a Y a La cuenta de Instagram De Familia Caramelucci Que os lo dejamos en la cajita de información Que es súper fácil Participar Y nada Y a ver si os lleváis la cajita Carameluchis Que encima Bueno, pues si sois Carameluchis Os haremos una Una dedicatoria Y todo eso O sea que Mirad que ilustraciones más chulas tiene el libro Sí Este libro está Vamos, los dos Pero es que este ya Como el que Que le han cogido más el rollito A los libros O sea Increible Está Ya mudando el pelo ahora Al pelo de verano Y este cepillo Se lo compramos en Estados Unidos Cuando vivíamos allí Y nos costó caro Yo no sé si nos costó 30 dólares O 40 dólares Pero O algo más Igual Pero es buenísimo Porque arrastra el pelo así Y luego lo sueltas con este Es como que Quita todos los pelos Anda mi niño Qué bien Qué bien el agüito Uy Avispas Uy Hay muchas avispas Malas las avispas Mala Avispa mala Dile Fuera avispa Fuera A ver Que mi niño se mete en una piscina De mayores Olé 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 La primera vez que se mete sin llorar Sí Bueno es verdad que hicimos lo de la Pero lloró No le gustó ni un pelo Pero hoy con Mamis Y Auuu Auuu Mira Chau Ed En Chau Po Pa ¡Suscríbete al canal!